En España dejaron los moros, con el cuento de Jamalajá Se iba a buchar la torre del oro y el talento de no trabajar La luna moruna del cante andaluz y el saber despreciar una fortuna Por unos ojitos que te agredes tú Caugal, caugal escondido, en la villa de los ríos, en la sierra y en la mar Caugal, caugal escondido, que te llenan los sentidos y los habes encontrado Tesoros que no se venden, ni nadie puede comprar Cositas que no se aprenden, ni se pueden enseñar Caugal, caugal escondido, en la sierra y en la mar Caugal, caugal escondido, que te llenan los sentidos y los habes encontrado Caugal, caugal escondido, que te llenan los sentidos y los habes encontrado En la sierra y en la mar Caugal, caugal escondido, que te llenan los sentidos y los habes encontrado Caugal, caugal escondido, que te llenan los sentidos y los habes encontrado